La raza para allá de San José Levadillo de Guadalupe Campari Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor Volte a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos en tu lloro Un rinconcito en el cielo juntas unidas las dos Y cuando caiga la noche te daré mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos yo y yo Un rinconcito en el cielo para escondernos yo y yo y yo Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos yo y yo y yo La forra lince La forra lince Saludos a este tema con mucho cariño, saludos con mucho cariño por ahí para las curvas Saludos a este tema con mucho cariño, saludos 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 con mucho cariño, saludos